A todos los televidentes de la búsqueda tenemos que pedirle disculpas porque Juliana se ha emocionado con esta ansiporía de Beethoven, así que ¿estás mejor? Estoy mejor ya, pero te quería pedir algo que no sea tan emotional, algo que no me haga mal, quiero algo... Bien, bien, perfecto. Mientras venía del tendal logré cazar algo que justamente le robé, no sé, este artilugio a una persona. Por lo tanto, se me ocurre que con esto podemos llegar a ser una suerte de dead metal cristiano. No sé si con eso te puedes más o menos centralizar un poquitito más. Bien, esto comenzaría así. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, salva los señores. Bueno, sí, yo quería algo más. No sé si le sugiere algo más infantil. Sí, algo más. Sí, un bebito decapitado. Qué más infantil con un bebito decapitado. Sí, sí, sí. Pongo por acá. Y bueno, se me puede ocurrir un coro de niños. Un coro de niños. Ay, me encanta esa idea. Bueno, sí, salimos de Guatemala y lo metemos en Guatepeor. ¿Qué te parece? Bien. María Elena Walsh podría llegar a hacer algo como, por ejemplo, a ver un coro de niños. Bien. María Elena Walsh podría llegar a hacer algo como, por ejemplo, a ver un coro de niños. Y al pasar por un corte, se enamoró de un coro de niños. Gracias, bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, eso me gustó. Ay, bueno, qué romántica. Vamos a un corte y ya voy. Buenas tardes, gente. Quiero invitarlos a la gira que vamos a estar haciendo con el señor Lito Nevia y el señor Gustavo Daniel Giannini, en donde vamos a estar grabando un disco en vivo. Con esta formación que llamamos Power Sur Trio. Va a estar bueno porque vamos a hacer temas viejos de Lito, por ejemplo, de Los Gatos o de su primera época y vamos a hacer algunas versiones de temas de otros intérpretes, además de todos los clásicos que tocamos siempre, como La Balsa o, bueno, todos los clásicos de Nevia. El viernes 19 en el aula magna de la Universidad del Comahue, anticipadas en la misma universidad y en todo Música de Neuquén, en la Casa de Música. El sábado 20 va a ser en Sala 2 de Casa de la Cultura, aquí en General Roca. Y las entradas las pueden conseguir en la boletería de Casa de la Cultura o en el bar de Elefante Blanco. El domingo 21 va a ser en el Círculo Italiano de Villa Regina, en donde pueden, bueno, encontrar las anticipadas también en el mismo Círculo Italiano. Ah, no, perdón, en Saturno Hogar de Villa Regina. Y todas las fechas van a ser 21 a 30 horas. Así que, bueno, quedan todos invitados y, bueno, espero que vengan a la grabación del Power Sur Trio. ¡Gracias! 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 de Primavera es Danza, que es un festival de danza contemporánea organizado por la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén, así que tenemos la grata noticia de que vamos a estar cerrando el festival el sábado 27 por la noche en el ámbito Istrión. El espectáculo comienza a las 21 horas. Y ahora sí, mi momento favorito del programa, La Máquina de la Verdad. Te voy a pedir que contestes solamente y exclusivamente con la pura y exclusiva verdad y que mires fijo al pompón. No saques tus ojos del pompón. Es verdad que en realidad usted no estudió música maraca y que no puede distinguir entre una maraca y una bandereta, es verdad, acúselo, dígalo, dígalo, es verdad que usted es un polaco indocumentado y que su residencia en Argentina ya terminó. No, la Polonia es una forma de país muy incandescente, pero no, bueno sí, pegame, pegame, que me gusta mentir. Bueno, dígame, es verdad que usted está relacionado al hobby de las personas que orinan haciendo la vertical. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, acúselo, escupí un diente, escupí un MINI SIENTI CONTRIZACI UNI MISinden